a continuación compartiré con todos ustedes el informe que asustó al gobierno de los estados unidos hola qué tal los saludo les habla ángelo rico y a continuación les leeré las partes más importantes del informe presentado por el imperial college de londres sobre el coronavirus y fue precisamente este informe el que condujo a las medidas extremas que hemos visto en los últimos días en los estados unidos de américa leerlo es aterrador a continuación ofreceré un resumen el equipo del imperial college conectó las tasas de infección y mortalidad de china corea del sur e italia en un software de modelado epidémico y realizó una simulación qué sucedería si los estados unidos no hace absolutamente nada frente al kobe 19 es decir si se tratase al kobe 19 como una simple gripa nos ocupamos de nuestros asuntos y dejamos que el virus siga su curso esto es lo que sucedería según el informe del imperial college el 80 por ciento de los estadounidenses contraería la enfermedad el 0,9 por ciento de ellos morirían entre el 4 y el 8 por ciento de todos los estadounidenses mayores de 70 años morirían es decir cerca de 2,2 millones de norteamericanos morirían por el virus mismo y esto se pone peor las personas con kobe 19 severo deben ponerse ventiladores de asistencia mecánica el 50 por ciento de los que usen estos ventiladores aún podrían morir pero el otro 50 por ciento podrían vivir pero en una epidemia no mitigada la necesidad de ventiladores sería 30 veces la cantidad disponible en los estados unidos casi el 100 por ciento de las personas que no tengan acceso a un ventilador morirían entonces la cifra real de muertes por el virus estaría más cerca de los 4 millones de estadounidenses y esto en un lapso de tres meses y en este sentido entre el 8 y el 15 por ciento de todos los norteamericanos mayores de 70 años morirían a cuánto equivalen 4 millones de personas sería la mayor cantidad de estadounidenses que ha muerto de una sola vez por cualquier cosa es la población total de los ángeles es cuatro veces el número de norteamericanos que murieron durante la guerra civil son dos tercios de las personas que murieron durante el holocausto para ponerlo en contexto los estadounidenses representan el 4,4 por ciento de la población mundial si extrapolamos estos números al resto del mundo pero aquí tenemos una advertencia en el resto del mundo estos números serán más altos esto nos daría más de 90 millones de muertes a nivel mundial por kobe 19 y esto entre los próximos tres y seis meses esto es el equivalente a 15 holocaustos de la segunda guerra mundial 1,5 veces más personas que murieron durante toda la segunda guerra ahora por supuesto los países no se quedarán sin hacer nada entonces el equipo del imperial college volvió a correr los mismos números pero esta vez asumiendo una estrategia de mitigación como por ejemplo la utilizada en españa durante el primer mes todos los casos sintomáticos es decir las personas que tienen síntomas en los eeuu familiares de estos casos en cuarentena y todos los norteamericanos mayores de 70 años con distancia social esta estrategia de mitigación es lo que hemos visto hablar a muchas personas cuando dicen que deberíamos aplanar la curva es decir tratar de frenar la propagación de la enfermedad a las personas con más probabilidades de morir por ella para evitar que los sistemas sanitarios colapsen y con esta primera estrategia se aplana la curva pero no lo suficiente la tasa de mortalidad por la enfermedad se reduce a la mitad pero todavía mata a 1,1 millones de norteamericanos la necesidad máxima de ventiladores cae en dos tercios pero aún supera el número de ventiladores disponibles en los estados unidos en ocho veces esto deja la cifra real de muertes en norteamérica en alrededor de dos millones de personas y esta es la población total de houston dos guerras civiles un tercio del holocausto a nivel mundial morirían 45 millones de personas 75 holocaustos tres cuartos de la segunda guerra mundial esto es lo que sucedería si confiamos en la mitigación y en entre comillas el sentido común es decir no hacer entrar en pánico a las personas finalmente el equipo del imperial college volvió a ejecutar los números asumiendo una estrategia de supresión parecido a lo que hicieron los chinos aislar casos sintomáticos poner en cuarentena a sus familiares distanciamiento social para toda la población no solamente para los más vulnerables evitar todas las reuniones públicas y cerrar la mayoría de los lugares de trabajo escuelas y universidades y en ese sentido la supresión funciona la tasa de mortalidad en los estados unidos alcanzaría un pico dentro de tres semanas hasta unos pocos miles de muertes ya no hablaríamos de millones luego llegaría el retroceso del virus seremos golpeados pero no superamos a la cantidad de ventiladores disponibles y la pesadilla de pesadillas del resto del informe desaparece pero aquí está la clave si nunca relajamos la supresión antes de que se administre una vacuna a toda la población con 19 regresaría y mata a millones de norteamericanos en pocos meses lo mismo que antes después de que el primer periodo de supresión finalice en julio estoy diciendo julio probablemente podríamos levantar las restricciones durante un mes seguido de dos meses más de supresión recordemos que hasta este punto asumimos que no tenemos vacuna continuó seguido de dos meses más de supresión en un patrón repetitivo sin desencadenar un brote o hacer colapsar el suministro de ventiladores y los descansos o cuarentenas por periodos largos en las ciudades podrían mejorar la situación un poco pero simplemente no podemos permitir que el virus se propague por toda la población de la misma manera que otros virus lo han hecho porque sería demasiado mortal si muchas personas que conocemos terminan siendo contagiadas por el kobe 19 significaría que millones de norteamericanos estarían muriendo y esto simplemente no se puede permitir y aquí viene la cuestión más importante qué tan rápido tendríamos una vacuna la semana pasada tres equipos de investigación independientes anunciaron que habían desarrollado vacunas ayer uno de ellos con la aprobación de la fda de los estados unidos inyectó su vacuna en una persona viva sin esperar a la experimentación con animales esta es una medida extrema pero necesaria en estos momentos ahora sin embargo tienen que controlar al sujeto de prueba durante 14 meses para asegurarse de que la vacuna sea segura esta parte no puede ser apresurada ni suprimida si vas a inocular a todos los humanos debes asegurarte absolutamente de que la vacuna en sí misma no los mata probablemente no lo hará pero debes estar seguro asumiendo que la vacuna es segura y efectiva todavía tomaría varios meses producir lo suficiente como para inocular a la población mundial por esta razón el hecho de el equipo del imperial college estimó que pasarán unos 18 meses hasta que la vacuna esté disponible pero durante estos 18 meses las cosas van a ser muy difíciles y aterradoras nuestra economía y sociedad se verán afectadas de manera profunda y si la supresión realmente funciona parecerá que estamos haciendo todo esto por nada porque las tasas de infección y mortalidad seguirán siendo bajas es fácil lograr que la gente se una en sacrificio común en medio de una guerra pero será muy difícil lograr que lo hagan en una pandemia que parece invisible precisamente porque los métodos de supresión están funcionando pero eso es exactamente lo que tenemos que hacer absolutamente todos esta es la parte final del informe o por lo menos la parte final del resumen de un informe que es muy extenso y aquí comentar lo siguiente que son las partes claves probablemente una vacuna contra el coronavirus tarde en llegar entre un año y 18 meses la única forma de evitar que millones de personas mueran pero no quiero decirlo así la única forma de evitar que muchos de nuestros seres queridos mueran abuelos padres tíos tías primos primas colegas amigos amigas y todo tipo de personas que serán especialmente vulnerables al coronavirus la única forma de evitar que ellos mueran es haciendo cuarentena total todo el mundo en sus casas cero vida social cero grupos sociales cero estar en medio de muchas personas así seamos asintomáticos o así no parezcamos enfermos repito esta será la única forma de evitar según el informe de que millones de personas mueran la tercera clave es que millones de personas morirían si no asumimos estas sugerencias y estos consejos sencillamente porque el sistema sanitario colapsaría no habrían suficientes médicos suficientes enfermeras y por supuesto no habrían suficientes ventiladores de respiración mecánica para todo el mundo de esto tenemos que ser conscientes y si esto es así en los eeuu y en europa pues pensemos cómo será en latinoamérica y la cuarta parte clave de este informe es que pasará muchos meses con las economías prácticamente colapsadas en recesión y esto probablemente no probablemente seguramente provocará la quiebra de muchas empresas y los despidos serán masivos nos tenemos que preparar para todo esto no quiero ser ave de mal agüero pero esto hay que decirlo la gente tiene que ser consciente la gente no puede seguir de fiestas la gente no puede seguir de rumba la gente no puede seguir como si esto fuera una gripe o como si aquí no pasará absolutamente nada o como si las personas que probablemente van a morir no nos importen absolutamente a nadie rechacemos socialmente a cualquier persona que se quiera pasar de lista con esto o a cualquier persona a la que no le importe la salud de los demás me despido muchas gracias por tu atención un abrazo y les deseo lo mejor hasta pronto